Muy buena gente, aquí seguimos con Ruz, parece que no me han matado, he tenido suerte, me lo creí, la verdad, y eso que llevo jugando sin jugar desde allí. Espérate ahora a ver si me han tirado a la casa o no. No, 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 no. No, 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 no. No hay que hacer el piso de arriba. 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 No me acuerdo que se entraba. Voy a mirar el cable, a ver si está suelto. Ya ves. Puede que vaya más lagado por el punto cable, eh. A ver si está suelto. No se me pere. No se me pere. No se me pere. Ah, quedan roto. ¿Cómo se ha roto esto? Estoy flipando. Me la cargé yo y ni me acuerdo. Yo que sé. Me la cargé yo. 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 vale, estas son las nuevas mesas, no vuelve en level 3 metal de alta calidad 100 chatarra hay que hacerse el tiempo por el otro, supongo que serán inútiles y una mesa de investigación ah, pues la han bajado hay que caer mucho a esta tarra es para ir, lo tengo que ver wow habían casas por ahí también de ayer son las bolas, a ver ah 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 hay un pavo no queremos movidas ahora quiero cosas se pilla un arma se currarían delto si pusieran para prenderte donde está tu casa me voy de fumar ¡Suscríbete! 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 Bueno que si vienen de arriba la casa no la ven porque la montañita esta la ha tapado bastante. No se tenga clave que estuviera rodeado de árboles. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? 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 No venía el pelo. No creo que me tendría que encontrar una semi-automática, ¿no?, para hacerla. Supongo yo, vamos. Ahí viene alguien. Al menos una planta, coño. No, ya está en la parte de atrás, ¿no? Ocha, se puede subir mejor. Bah. No. 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 A arriba hay caja, él lo ha visto. Tío, ¿cómo la ponéis tan comprecao, tío? ¡Hijo de puta! Vamos a ver esto, ya tenemos cosas ya. No lo veo tan chungo, los 500, los mil y pico, esos mil, pero ya sí. ¿Aquí me dejarán hacer a home? ¿Qué te costumbra? Vale, esto vendría bien. Vale, entonces si se guardo parece... He triunfado. No, 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 no. No, 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 no. No sé si se ha llenado esto en un momento. Se han duplicado los jugadores, macho. Vale, mirad, aquí me voy, eh. Aquí me volaron el cerebro, ahí deben ir al cuidado. Era uno que estaba por aquí, escondido. Venga tío, que asco Pero nada ¿A qué ha venido alguien ahora? ¿A qué hizo eso? Con lo poco que tengo ahora Es bastante para mí A ver, ¿para dónde es? Bueno, voy al revés Para allí entonces Para allí, pero para arriba O sea, para allí Se encuentra bien O sea, para allá O sea, para allá O sea, para allá O sea, para allá Está lejos Es un buen sitio para que nos la ataquen Pero es malo palotear Voy a mirar el foco que usas aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? a ser por dos y como la han comprenado ahora porque te va a ir de ella, a ver, te ayudarán una vez al día la peña hay que hacerse con otro cajón vale, tengo 100 más ya metal a ver madera, fragmentos a ver a ver a ver a ver a ver a ver voy a ir poniendo los fragmentos a ver como son de grande a ver 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 Vale, vale, creo que ya lo pillo. Te pide el World Bank que necesita. Vuelve al level 1. Vale, vale, vale. O sea, tengo que rodearlo de World Bank. Tiene que estar pegado. Un poco de mierda esto. capital número 2. Volve al elevar. Catalina del reacho. Sal que no hay gran cerca de represas. ... No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 que sirvo para algo en este paso voy a tener que pillar piedras para hacerme otro pico voy a ir full madera una cama y 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